Información fresca de última hora, ya que actualmente a la fecha que se sube este video se andan grabando las voces del primer episodio de la segunda temporada de las perrerías de May, donde han participado Trolli y Neri Hualde. ¿Quién es Neri Hualde? Neri Hualde es una donadora profesional de series y películas como por ejemplo Ruthie de Say Education, o también personajes de videojuegos como Sky Larson de Watch Dogs Legend Bloodline, Nora de The Last of Us Parte 2, Trixie de Toy Story el videojuego y entre otros. Ahora, ¿qué papel ocupará su voz en este episodio? Personalmente no es oficial, pero es opinión mía, ya que al pensar y quien más se anda hablando este último tiempo es de Roberta, y aquí es donde posiblemente entre ella. ¿Será Neri Hualde la voz oficial de Roberta? Esto no está confirmado, pero al tener su presencia a estas alturas de la serie donde más se habla de Roberta, todo me cabe indicar que pueda ser ella. Pero ojo, no estoy oficializando nada, es una teoría la cual se basa de mi análisis. Ahora, te toca a ti. ¿Quién crees que podrá doblar Neri Hualde en las perrerías de May Temporada 2? Te lo haremos en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides compartir este video con todos tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. Sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós, muy buena.